Llegaron como 25 personas capuchadas y todo, y yo dije, pues, ¿qué está pasando? Le dije como Pablo Guillén, le dije, oye, brother, o sea, ¿qué onda? Se está cayendo el techo, o sea, inundaciones, todo, y dejó de contestar. Y dejó, o sea, abandonado. Mi tío Roberto Palazuelos, que paz descanse. O sea, yo hablaba de mis amigos como Abel, pero mis vecinos dijeron, no, no tardemos a este. Moraleja, acércate a tus amigos. Sí, claro. Y Palazuelos siempre llegó a mi departamento, me dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Le digo, no, mi Roberto, o sea, los vecinos y no sé qué, no sé qué tanto. Háblale a tu padrino. Casa de Mar. Bienvenidos a Casa de Mar, gracias por acompañarnos. Gracias por recibirnos ahí, donde siempre nos recibe. De verdad, es un placer leerlos, saber que están ahí pendientes de las entrevistas que hemos preparado para ustedes. Y hoy, fíjense que tengo un invitado que hacía años que no veía, que a su papá sí lo vi la última vez cuando fue a Los Monólogos de la Vagina, porque se mencionaba a Andrés García en Los Monólogos de la Vagina. Y tengo hasta mi foto con él y todo. Y bueno, pues él es su hijo y ustedes saben que es un gran actor, que ustedes quieren mucho, que lo han visto en cine, en televisión, lo han visto en Televisa, lo han visto en Televisión Azteca. Y últimamente lo hemos visto en una situación muy complicada, pero además de hablar de esta situación, vamos a hablar también de todo lo que ha hecho. Y bueno, esto es importante que lo vean porque no sabemos cómo nos pueden picar los ojos a veces, ¿verdad? Como se dice aquí en México. Pero bueno, me da muchísimo gusto recibir y verlo y saber que está bien a mi queridísimo Leonardo García. Bienvenido, Leo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo vas? Pues después del susto, pues ya se me quitó lo pálido y ya me regresó el color de palazuelos, pueden decir. Oye, por cierto, ¿y si te ves con palazuelos? No, pues, todo, o sea, diario. ¿O sea, si son cuates? Bueno, sus papás y mis papás son amigos de toda la vida. Oye, ¿y qué te iba a decir? ¿Y cómo se llama? Andy, ¿cómo está tu hermano? Porque hace muchísimo que no lo veo. Andrés García Junho. Andy, lo vi en Miami. ¿Está en Miami? Sí, en Miami. Sí, está en Miami. ¿Tu mami bien? Muy bien, muy bien. La Tejana está muy bien. Bueno, a ver, cuéntame, Leo, ¿qué es lo que sucedió? Porque le digo a las personas que nos están viendo que no todo lo que se ve y todo lo que se lee es cierto. Que siempre tenemos que escuchar para aprender porque podemos caer en una trampa de este tipo. Así es, pues, bueno, tocando el tema del departamento, del cual tú me conoces muy bien, por los Fernández y por todos, víctima doble. Entonces, mis vecinos trajeron un abogado que no sabemos la procedencia y me dijo que todo estaba bien, que no pasaba nada. Y de repente, pues, llegaron como 25 personas capuchadas y todo. Y yo dije, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué onda, no? Y entonces, pues, a lo mejor dijeron, pues, este, como es García, a lo mejor se va a poner bélico. Pero yo les dije, no, yo soy americano. Tenemos políticas. Sí, claro. Vale, entonces entraron y todo y, pues, bueno, me desalojaron. El abogado le marqué y dijo, el abogado que contrataron mis vecinos. Y, este, fue algo bastante fuerte. Fue bastante fuerte y entonces Carlos Mata y Abel Huytrón llegaron por amigos en común. Y entonces, pues, llegaron las cámaras, llegó todo. Y me desalojaron y, pues, me tuve que salir. ¿Y tú cómo llegas a comprar ese departamento? Por una corredora que trabajaba en RIMAX y estaba, o sea, fue preventa, ¿no? Y la ubicación era muy buena. Y entonces yo dije, perfecto, ¿no? Y entonces, este, me presentaron a Juan Pablo Guillén, que es socio de Coca-Cola y tenemos amigos en común. Y dije, bueno, pues. Estamos en confianza. Estamos en confianza, ¿no? Y entonces, pues, vices ocultos. ¿Todos? No, bueno. O sea, y luego le dije a Juan Pablo Guillén, le dije, oye, brother, o sea, ¿qué onda? Se está cayendo el techo, o sea, inundaciones, todo. Y dejó de contestar. Y dejó, o sea, abandonado. Que bueno, ok. Entonces, mis vecinos y todos agarraron, pues, agarramos a un abogado que no sé qué, que no sé qué tanto. Y mi padrino es mi tío Roberto Palazuelos. Que paz descanse. O sea, yo hablaba de mis amigos como Abel. Pero mis vecinos dijeron, no, no tardamos a este. Moraleja, acércate a tus amigos. Sí, claro. Yo nunca he estado en un temacito, me conoces muy bien. No, jamás. Yo no soy una persona que arme escándalos de este tipo. No soy, ¿me entiendes? O sea, de que ser escándalo. No, no, esto es una parte justicia. ¿Cuánto tiempo llevabas viviendo ahí? Y sé que es una cantidad importante la que tú llevabas de apagada. Sí. ¿7 millones que Abel? ¿7 millones? ¿7 millones 890 mil? Exacto. ¿Póximamente 8 millones? Exacto. ¿Desde hace cuánto tiempo, Andrés? Digo, perdóname, es que estás igualito a tu papá. Leo. Por eso voy a hacer una serie ahora. Pero está bien que la de ti. Se va a llamar Los García. A los tres García. Hay más. Y entonces, bueno, ¿hace cuánto, Leo, tú vives ahí? 6 años. Y llevas pagado 8 millones de pesos. Sí, es correcto. ¿Tus vecinos igual? Y el juez del juzgado 19 dijo que no podía poner mis cuentas bancarias. Le dije, pues entonces, ¿de qué se trata? Y entonces te desalojan a ti, pero tú no habías sido notificado. A mí no me lo dieron. Y entonces te dicen, va, y todas tus cosas quedan ahí, muebles. No todas. No todas, pero... Llegaron hasta personas que ni siquiera estaban vestidos de policía. Jesús bendito. Entonces, pues... Le digo, papá, resucita. Te necesito. No, hombre, tu papá se hubiera armado una escandalera. Pero bueno, Leo. No, no, pero también hay con queso aquí. Entonces, pues así las cosas, ¿no? Entonces, nunca he hecho escándalo para hacer fama. Pero en este caso sí hay que hacer justicia. Pues es que sí, es que eso es justicia ya porque estás pagando una propiedad, la vienes pagando, te das cuenta que tiene fallas y evidentemente la reportas, no te contestan y eso, pues... Y de repente te sacan así de tu casa. ¿Tu ropa la pudiste sacar? ¿Pudiste hacer...? Sí, sí. O sea, lo que pude. Lo que pude. Y evidentemente dejaste muchas cosas de valor ahí. Pues mi presencia. A veces no se les va a aparecer mi papá ahí cuando el que lo compre le va a decir ¿Quieres una bombita, cabrón? Ay, sí, o uña de gato, ¿no? ¿Qué tomara tu papá? Por eso, pues, entonces... Oye, pero dime algo, si tus cosas deben de estar ahí, ¿hace cuánto tiempo? Sí, las cosas que se quedaron fue un jacuzzi de 400 mil pesos, fue un espejo de 300 mil, fue una biblioteca, ¿Qué más? El refrigerador. Así es, así es. Pero me refiero a relojes, ropas, cinturones. No, 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 no. ¿Cuál es el posible panorama, Leonardo, que te den que esta demanda continúe y que tú puedas entrar a recoger tus cosas, cosas de valor, que te lo regresen, o qué es lo que sigue después de todo esto? No, pues, como Juan Pablo Guillén dio la cara, cuando yo se lo compré, pues, que venga a darme la cara. Nada más. ¿Y no se ha parecido? No se ha parecido. ¿Y dónde estás viviendo, Leo? Pues, este... Porque, pues, tienes planado todo, menos una cosa de esas, ¿no? Mis abogados me dijeron que no debo decir dónde estoy viviendo. Ah, ok, pero estás bien, estás... Pues, más o menos, más o menos. ¿Y de trabajo, Andrés? Te parece broma. Leo, perdónenme, señoras, pero es que si lo tuvieran enfrente dirían, es que es Andrés. Leo. ¿De trabajo estás trabajando en este momento? Acabo de tener una película que está en Amazon, que se llama Gol de Plata, que la hice de director de fútbol, para que la vean, Gol de Plata, y la hice de Argentina, entonces, me dicen si la hago bien o no la hago bien. Ok, y tú estás en Amazon, pero no estás trabajando en este proceso en el que estás llevando la demanda. Pues, mira, las novelas ya se están terminando, y, este, mi tío Ricardo Salinas dejó de hacer novelas, y entonces, este, vamos a estar haciendo películas. Ok, ¿ya a Televisa no regresas? No creo. ¿No? No. ¿No te late? Bueno, pero ahorita estás en pausa, como quien dice. Estamos tranquilos. Y en espera de ver qué es lo que sucede. ¿Y quieres compartirle algo al público? ¿Quieres decirle algo que no sepan? Pues, ya el público sabe lo que me pasó, porque los abogados de Juan Pablo dijeron que yo me quise robar el departamento, y que no di ni un peso. Entonces, digo, a ver, o sea, puede llegar cualquiera y entrar a un departamento. Pues, no. Es ilógico, ¿no? ¿Tus vecinos están en la misma situación? Sí. Cuatro de ellos. Pero, no, no los desalojaron como a ti. Pues, no. ¿Y eso a qué se lo atribuyes? Ya me contaste. Ellos trajeron al abogado, que también tuvo un tema con Dani de la Parra, que también tuvo un tema ahí con ella. Entonces, y Palazuelos siempre llegó a mi departamento, me dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Le digo, no, mi Roberto, o sea, los vecinos y no sé qué, no sé qué tanto. Háblale a tu padrino. Hay que hacerle caso a los amigos. Pues, sí. Ya aprendí. Ya aprendí. Un poquito la lección. Ahora, cuéntame de tu fundación, Leo. La fundación es Delos, que es una fundación muy bonita, que apoyan a la gente que tienen problemas, y este, Abel, ven, incorpórate. Platícale, Amara. Delos está Carlos Mata, Abel, y es una fundación que los conozco hace muchos años y estamos incorporados todos juntos, afortunadamente, pues ya tengo abogados amigos. Pues, pues, muy bien. Yo de verdad espero, Leo, que todo este asunto se arregle. Bendito Dios. Que van ya a ratificar esta denuncia. Sí, es correcto. Y vamos a estar muy pendientes, Leo, de que... ¿Cuándo es? Viernes. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. En la Miguel Hidalgo. En la Miguel Hidalgo, para estar muy pendientes de lo que esté, de lo que esté ocurriendo, Leo, y ya sabes que en lo que te podamos apoyar. Muchas gracias. Y, pues, aquí estamos contigo. Muchas gracias. Y que todas las personas que te están viendo, pues, diles ¿Qué es lo que deben de hacer para que no les ocurra lo mismo? Compren propiedades de amigos y contraten abogados que sean amigos. Perfecto, Leo. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Estamos al pendiente de tu casa. Leo, Leo, Leo García con nosotros aquí en Casa de Mara. Y les mandamos un beso. Cuídense mucho y no en travesuras. Gracias. Hasta la próxima. Morita Digital